El condejal de personal del Ayuntamiento de Villafranca y portavoz municipal Joaquín Rodríguez ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa la oferta de puestos de trabajo que realiza el Ayuntamiento acogida al decreto de experiencia con la que se contratarán a 45 personas. Decir que en esta convocatoria que haremos en los próximos días y precisamente el motivo de esta nota de prensa es dar a conocer los puestos de trabajo que se van a ofertar de tal manera que las personas que estén interesadas tengan unos días por lo menos para resolver su situación con respecto al SESPE en la Oficina de Empleo de Villafranca y que estén apuntados en todas y cada una de las especialidades que se van a convocar para que tengan opción a poder ser seleccionados a través de las ofertas genéricas que se vayan a hacer. De esta manera deciros que el Ayuntamiento de Villafranca, como digo, a través del decreto de la alcaldía que se firmará en los próximos días, pues se va a realizar el objeto que va a tener este decreto es la ordenación del proceso de selección que va a regir la convocatoria de 45 puestos de trabajo respecto al programa de decreto de experiencia financiado conforme al decreto 150 del 2012 de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura. Decir que los puestos que se van a ofertar son los siguientes. Los contratos que se van a formalizar por obra o servicio determinado, en las mismas circunstancias, atendiendo, como decimos, al decreto y serán por una duración todos, excepto el de inglés y el cámara o la televisión, por seis meses. La duración de los contratos van a ser de seis meses, como digo, y la jornada completa, la jornada, perdón, va a ser de 18 horas y 45 minutos todos. Decir en este caso que las retribuciones que se van a pagar a los trabajadores que entren a formar parte de este programa, pues serán las que están aprobadas en el convenio extratutario que se firmó con los sindicatos en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Villafranca. Las contrataciones se irán haciendo a lo largo del mes de noviembre del 2015 y estarán en vigor hasta el mes de mayo de 2016. Los requisitos para acceder a estas plazas son variados, dependiendo la plaza a la que se opte. Los requisitos para la presentación de oferta, a la presentación de oferta y que todas las personas que están interesadas tienen que cumplir, como digo, en este momento y antes de la presentación de oferta, que a fecha de hoy todavía no se ha hecho, pues son los generales ser ciudadanos de la Unión Europea, tener cumplido al mínimo 16 años de edad, no padecer enfermedad ni efectos físicos que le impida el normal desarrollo del trabajo, no echarse incurso en capacidad o incompatibilidad para trabajar en la Administración y luego estarían los específicos del decreto. Los específicos del decreto dicen que lo primero es ser demandante de empleo, que esté inscrito como desempleado a la fecha de la realización del sondeo, a la fecha de la oferta. No podrán ser relacionados los trabajadores desempleados que hayan sido contratados en periodos anteriores, siempre y cuando, en la última convocatoria, siempre y cuando no existan desempleados que puedan participar en este proceso. Esto quiere decir que si hacemos alguna oferta en la cual no existe ningún desempleado inscrito como desempleado, valga la redundancia, en esta especialidad, pues el SESPE podrá volver a seleccionar a los mismos que ya estaban. Y también habla el propio decreto de otro requisito y es que no podrán ser seleccionados los desempleados que hayan trabajado previamente ya en programas de experiencia por un periodo superior a 24 meses en los últimos 30. Es decir, aquellas personas que ya han trabajado dos años en este periodo, pues no podrían formar parte de este decreto siempre y cuando superen los 24 meses. En cuanto a los específicos, decir que tenemos los animadores socioculturales que se les va a pedir el título de animación sociocultural o similar. Los consejeros limpiadores, limpiadores, operadores de servicios múltiples y operarios de limpieza viaria, se les va a exigir el curso multidisciplinar de mantenimiento de infraestructuras municipales o curso de consejeros limpiadores que se está realizando desde el propio ayuntamiento. Decir aquí que todas aquellas personas que han hecho los cursos, que tienen que pasar por la oficina de empleo para inscribirse como tal y además presenten la realización del curso, el diploma que se les ha dado. Si no aparecen allí inscritos con este título, no podrán ser seleccionados por el SESPE para poder formar parte de este proceso de selección. Los auxiliares de ayuda a domicilio, el curso de auxiliar de ayuda a domicilio o título superior relacionado con la rama de atención sociosanitaria en general. Los auxiliares administrativos, graduado de un ESO equivalente, el auxiliar de cámara o televisión, graduado de un ESO equivalente o el redactor de radio o televisión, cursos homologados relacionados con la comunicación audiovisual o cualquier otra titulación que aleblite para la realización de la profesión. Se solicitarán 10 aspirantes por puesto ofertado en los puestos en los que se tengan que realizar exámenes y se solicitarán 3 aspirantes por puesto ofertado en los puestos que comiencen sus contrataciones directamente, abriéndose un plazo de 2 días hábiles para la presentación de posibles reclamaciones ante el SESPE. Como digo, una vez que han pasado el plazo de las reclamaciones, el plazo de 2 días, pues será el propio SESPE que nos diga que estas son las personas que van a participar en los procesos y nosotros haremos la convocatoria y el decreto aprobando las listas definitivas, fechas de exámenes y lugar de los exámenes. Es decir, en los puestos de Herrero, el redactor de televisión, el auxiliar de cámara, se realizarán exámenes prácticos o entrevistas personales. Ya aparecerán las bases cada una, lo que se va a hacer en cada uno de ellos. Y en el resto de puestos que hemos dicho, será el propio SESPE el que decida las personas que van a entrar mediante una selección que harán en la propia oficina de empleo, por riguroso orden, tal como vengan establecidos en las listas de admitidos que nos van a enviar. El concejal explicaba también las preferencias que el decreto marca a la hora de elegir a los trabajadores, unas preferencias que se clasifican en cinco grupos. El grupo 1, grupo de preferencias, serán demandantes de primer empleo menores de 25 años que estén en posesión de al menos el título de la ESO. Estos son los que tienen preferencias con respecto al grupo 2, que serían los restos de demandantes de primer empleo menores de 25 años. En cuanto al grupo 3, demandantes de primer empleo de 25 años o más. El grupo 4, restos de demandantes de empleo de 45 o más años. Y el grupo 5, restos de demandantes de empleo menores de 45 años. El SESPE tendrá la obligación de ir haciendo una preselección o selección grupo por grupo. En aquellos casos que sean las personas que entren de forma directa atendiendo a la selección que haga el SESPE, decir que los que estén en el grupo 1 tienen preferencia con respecto al grupo 2 y así sucesivamente. Se irá llamando a las personas que estén en cada uno de los grupos, digo en aquellos que no haga falta hacer examen, e iremos llamando uno a uno, de tal forma que la persona, una vez que se cubran las ofertas, pues dejaremos de llamar. Que terminamos con el grupo 1 sin haber cubierto la oferta, pues nos iríamos al grupo 2 y así sucesivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!